Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Anitta. En esta ocasión deseándoles siempre que se encuentren muy bien en sus hogares y en cualquier lugar donde ustedes me vean. Gracias, gracias por estar aquí siempre con todo su cariño, con toda la atención del mundo. Les envío besos y todo mi agradecimiento. En esta ocasión, como siempre se los digo, vamos a tocar un tema pues que muchos están esperando. Hay personas que me han pedido esta información y en esta hora yo se los voy a compartir. Y es, ¿cómo llenar un bill of sale? Este es un documento que se llena a la hora de que tú vendes un vehículo. Tú tienes que exigir que te den el título de tu vehículo que estás comprando y este documento que es el bill of sale. Estos dos documentos son los que te aseguran de que el carro no tiene problemas legales, de que el carro está muy bien registrado. Y yo te voy a mostrar aquí, pues voy a tratar de hacerlo rápido y lo más sencillo, cómo llenar este documento. Toda la información necesaria para el bill of sale viene en el título. Aquí tú vas a encontrar todo lo que vas a llenar aquí y también te voy a hacer una observación muy importante con respecto al título a la hora de que tú vendes o compras un vehículo. Así que por aquí les voy a explicar. Gracias, gracias por su atención y aquí les detallo cómo llenar un bill of sale. Muy bien amigos, aquí les muestro ahora. Este es un título del estado de Alabama. Este título lo voy a utilizar porque es de un vehículo que mi esposo pues va a llevar al junker, un carro que ya no se va a necesitar y ya va a ir pues al cementerio de los vehículos. Ahí es donde los hacen pedazos y los venden en parte. Y este es el documento del bill of sale, como ustedes pueden ver. Y este es el que tú debes de incluir a la hora de que compras un vehículo o lo vendes. Todo vehículo que tú vas a comprar o vender debe de incluir este documento que es un bill of sale o un recibo de venta. ¿Qué es lo que te va a detallar aquí en el bill of sale? Si tú ves aquí, te quiero mostrar. El título tiene un número de título por aquí. Si tú lo puedes ver ahí. Y ahí dice número de título, bin del vehículo, el aquí está. Este es un número que tú vas a incluir en tu bill of sale. Toda la información que está en el título, tú la vas a incluir. El color del vehículo, el año, la marca, todo, todo, todo es lo que tú vas a incluir en este documento. Entonces, para eso, tú te vas a dirigir por el título y vas a ir llenando paso a paso. El primer paso, ¿cuál es? Aquí dice, ay, porque si está en inglés, pues yo me encuentro en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí es donde se utiliza este documento muchísimo. Y por eso todo es en inglés. Aquí dice, ya traducido al español, que tú estás transfiriendo este vehículo a la persona con todos los derechos. Pues, por supuesto, sobre el vehículo. Y aquí vas a incluir tu nombre, el nombre de la persona que lo está vendiendo. Ese es el que va ahí, el nombre de la persona que vende el vehículo. Luego dice la marca y nos vamos al título. Donde está la marca y vemos que este carro es un Chevrolet y eso es lo que tú vas a poner aquí. La marca. El primer punto que vas a llenar es el nombre, luego la marca y luego que sigue, el modelo del vehículo. Nos vamos al título y buscamos aquí el modelo. Lo podemos encontrar aquí. Es un modelo en pala. Nos vamos de nuevo aquí al B-Low-Cell, ponemos el modelo y ponemos el año. Que todo esto, como les digo, en los documentos está muy claro. Yo lo voy a explicar porque lo están necesitando, pero este es algo que no les va a costar entender. Esto es muy sencillo. Como les digo, ya el título trae toda la documentación necesaria. Luego dice el título. Número de título es lo que tú vas a poner aquí. Y ojo, aquí sí puede haber confusión porque hay personas que ponen el big number aquí y el número de título aquí. Y ahí puede ocurrir el error. Cuando tú vienes aquí, aquí está claro en inglés. Dice Vehicle Identification Number. Ahí tú vas a cambiar. Ese número es el que tú vas a poner aquí. Y el número de título es diferente, es un poco más pequeño, no incluye letras. Y ese es el primero que vas a colocar aquí. Es muy distinto lo que es el número de título con lo que es el número de bin o el bin number que le llamamos aquí. Y si tú te fijas, tiene una característica particular que el bin number incluye letras del alfabeto y el número de título no. Solo es una numeración, una serie de números. Aquí está el año que ya como les dije lo vamos a incluir aquí. Y luego en la parte baja dice Vendido A. Y aquí es donde tú vas a colocar el nombre de la persona a la que tú le estás vendiendo el vehículo. Por cuánto se lo vendiste va aquí por la cantidad de y tú lo vas a llenar así. Le vas a poner en qué cantidad vendiste el vehículo a la persona, la cantidad exacta. Y aquí te hace una aclaración que el dueño es el que está firmando y que está de acuerdo con toda la documentación, con toda la información que se está llenando ahí. Luego el día, la fecha actual, el año. Y aquí dice que él está declarando conforme a las penalidades de la ley, que todo lo que se está refiriendo aquí, que toda esta información es correcta. ¿Verdad? Y al final pues va la firma de la persona que lo vendió. Y esta es pues una información rápida, una información que están esperando. Y yo espero que les sirva mucho. Nomás les hice la aclaración aquí. Nada más de que el título, el número de título y el BIN number son diferentes. Así que tú vas a poner también ahí tu nombre que es, en este caso dices Antónimo Magdaleno Pérez, que es la persona dueña del vehículo y es la que está extendiendo el Bill of Sale. Cuando tú ya vas a registrar tu vehículo y llevas estos dos documentos, entonces en ese momento te vas a poner aquí a firmar en el área donde va a firmar ya el nuevo dueño del vehículo. Y esta área de aquí, esta área de aquí sí la vas a llevar firmada a la hora que vas a registrar. Por ejemplo aquí, nunca vas a firmar porque aquí va la firma del comprador. Esto te lo hacen firmar hasta el momento de que tú vas a las oficinas. El vendedor sí te lo tiene que dar firmado. Ojo con esto. El vendedor pone la firma primero y el nombre aquí abajo. Firma y nombre. Firma y nombre. En ese orden. Solo el vendedor va a firmar aquí y el comprador va a firmar hasta que en la oficina lo autorice. Es una observación que les quería hacer y pues esto es muy práctico. Sé que algunas personas pues podrán decir ¿y quién no puede llenar eso? Pero créanme, hay quien no puede y por esa razón están necesitando esta información. Otra cosa que es muy importante aclararle que a la hora de que usted vende un vehículo, usted debe hacerle la aclaración a la persona que porque usted le está extendiendo estos dos documentos y que es un vehículo de segunda mano. Usted no está extendiendo garantías del vehículo una vez que usted lo vende porque ya una vez que usted le extiende estos dos documentos ya el vehículo es parte de la nueva persona, del nuevo dueño. Así que por aquí les comparto. Aquí está la información. Este formato lo pueden conseguir en un área de que se dediquen a servicios secretariales en alguna oficina. Ahí se los venden. Le ayudan a llenarlo. Y si no, pues usted con este video lo puede llenar por sí mismo. Así que yo espero que les sirva mucho esta información. Cuídense mucho. Les quiero, les envío todo mi cariño. Que el Señor me los bendiga, los guarde y manténgase todos en casa, todos a salvo, tomando las precauciones necesarias. Y por aquí los veré en el siguiente vlog. Bye. Bye.